ventas totales, ¿no? De acuerdo a la base de datos que usted nos envió. Entonces, como pueden observar aquí en la primera gráfica, están las ventas totales, pero por región. Pues aquí yo la hice con colores. Este color nos dice que tiene aquí, como podemos ver, la suma de ingresos, que es un millón novecientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro, y así las demás regiones. En la zona este, ¿cómo así, profe? Ahí hay norte, costa, centro y occidente. La costa. Sí, ahí ya, profe. Dice un millón quinientos quince mil ochocientos cincuenta y cuatro, con catorce centavos. ¿Con la otra gráfica, profe, o con la misma? No, pues yo lo que hice aquí fue, pues me entré aquí en esta parte donde se le da el formato al objeto, y se le cambia también a las, a la parte visual. Las etiquetas. Sí. Sí, eso, eso en cuanto a esa gráfica. Entonces, seguiríamos al segundo, el mismo punto. Dice que muestre las ventas por vendedor. Aquí en esta gráfica, como podemos ver, están todos los vendedores, y también le habilité esta etiqueta, aquí al final de la barra aparece el total también. Y este es el total por cada vendedor. Como podemos ver, va en ascendida por cada vendedor. Aquí va mostrando todo lo que, al darle, al tocar cada barra, nos muestra la suma de ingresos de cada uno, cada vendedor. También está con colores. La otra gráfica dice que es ventas por zona. Según la base de datos, las zonas serán, pues podrían ser las ciudades, o también estas que dice aquí, norte, costa, centro, occidente. Y también está en ascenso. Es en la gráfica de embudo. También está en ascenso y dando, también habilité la etiqueta para que muestre los valores dentro de la barra. Y el valor total también lo puede dar simplemente colocando el clic en cada barra. Que dice lo mismo. Un millón novecientos ochenta y tres es el que más tiene de ingresos. Y el último punto del dos es ventas por cliente. Aquí, como podemos ver, es una gráfica de columnas apiladas. También nos muestra a todos los clientes en la parte inferior con sus ingresos, con todas las ventas. Al mover el mouse en cada barra nos muestra el valor. Siguiendo con el tercer punto, dice crear otra página donde indique las ventas por vendedor, por región, categoría y determine tres vendedores. Entonces aquí tendríamos que coger tres campos que son en el, nos dice que creemos otra hoja. En esta hoja. Entonces dice que tenemos que coger tres campos. Los cuales, al escoger la gráfica, me dice que aquí están los campos, miren, vendedor, región, los ingresos y la categoría, que es lo que me pide el tercer punto. Pero yo no sé, profe, aquí es la duda mía, que no salen todas las regiones. Y en la explicación que usted dio, es que yo en la segunda parte... Sí, pero no solo me muestra de occidente, esto es todo lo de occidente nomás. Y observando el video donde usted estaba en esa segunda parte, es que yo no... Entonces ya se me dificultó, el computador estaba con problemas. Y mire que también le salía igual, o sea, al principio, en el primer vendedor, sí le salían todas las regiones. Pero en los otros vendedores, solo le salía una región nomás. Entonces, a mí me salió así, la verdad, a mí me salió así. Aquí está demostrando, aquí está demostrando que tiene la región occidente, todas las categorías que son bebidas, condimentos, salsas, frutas, frutas secas y sopas, bajando aquí la barra. Entonces, sí, en regiones, sí, en regiones también, y están todas, profe. Y solamente aparece occidente. También lo hice, pero no me salió así. No sé qué pasó con eso. ¿Por qué? Si es que esta es aparte, es un ejercicio aparte, tiene todo independiente aquí. Yo lo hice de varias formas y la verdad no. No puse. Sí. Listo, profe. Tengo que meter ventas, tengo que meter región, la categoría y el ingreso. Si lo doy cambio de orden, sí da, pero los demás vendedores, no sé, porque no me tocaría hacer, borrarlos todos y volver a hacer así como estamos haciendo ahorita. Ajá, entonces, aquí también tiene que ver todo el orden que uno escoja aquí los campos. Porque, no sé, así me resultó hace un rato. Entonces, cogemos. Sí. Sí, ahí marqué vendedor. Después, pues, según lo que nos pide aquí, dice que la región. Después dice que la categoría, que sí, la categoría. Ah, la categoría. Y para que nos dejo las ventas totales, tienen que ser los ingresos. Ahí está bien lo que nos pide, ¿no? El principio en el punto. Entonces, vamos a hacer la gráfica, digamos, la... De columnas, eh... Están, barras agrupadas. Ahí sí me sale, pero si yo la copio y la pego en otro, no solamente... Yo hice lo mismo. La pego y la copio y la pego acá y me sale solamente con costa, no más. Me sale con una región, no más. Y es exactamente la misma. No sé por qué pasó eso. Sí, ahí está todo. Está por región, por la categoría y el vendedor. Ahí están todos los vendedores. Pero entonces yo quiero a Mayra Aguilar. Me voy aquí a la parte de filtros. Primero escojo la... Me voy a la parte de vendedor. Escojo solo... A Mayra. Escojo Mayra y me da solo lo de Mayra. Entonces, si se da cuenta, profe, que ahí aparece solo Occidente. No aparece en todas las regiones. No me salió como al principio, que salen todas las regiones. Pues yo ahí la cocherré bastante, pero no me salió. No. Solamente dos también. Tenía que aparecer. No, pues son bastantes ciudades. Entonces, dice que tres vendedores, ¿no? Lo mismo, el mismo ejercicio. Acá dice lo mismo que con lo anterior, solo que aquí en la parte de filtros, escogí la gráfica. En la parte de filtros, fui a vendedores y marqué solo Andrés González, que es el que estoy... La gráfica que estoy representando. Y lo mismo, pues igual aquí en la barra uno se acerca y le da también la suma de ingresos por categoría, ¿no? La región, todo. Y así mismo con Laura. Escogí la gráfica, pedí en vendedor, escogí a Laura. Y me dio lo de Laura. Solo lo de Laura. Igual que las demás, también colocando el clic en cada barra, pues le da el valor que queremos, que son las categorías y los ingresos de esas categorías. Creo que se le levantó la mano, sin querer. Bueno, entonces, nos vamos al último punto. Bueno, al antepenúltimo, que dice que en una hoja adicional desarrolla una visualización para trabajar promedios, que contenga categorías y ventas. Debe crear una tarjeta y organizar la opción de promedio. Entonces, aquí nos está pidiendo que haga los promedios, bueno, de los campos categorías y ventas. Entonces, en la gráfica, vamos a la otra hoja que creamos, que es promedios. Aquí en esta gráfica, escogí los dos campos que nos pidió, que son categoría e ingresos. Aquí podemos ver que por cada categoría, colocando el clic en cada barra, nos muestra los ingresos. Como podemos ver, cada vez van bajando. Y a esta también le cambió los colores. Y nos dice que a esta le hagamos un promedio. Entonces, lo que hacemos es copiarla y la pegamos. Así como lo hice ahorita. Y a esta barra. Y a esta barra. Y a esta barra. Sí. Sí. Ajá. Ah, ya. Ah, ya. Ah, entonces está bien, claro. Sí, eso debe ser, claro. Está bien. Claro, seguro esa persona solo vendió en esa zona nomás. Y por eso no aparece en todas las zonas. Sí, tiene razón. Sí, buen punto. Bien, gracias. Entonces, como miramos en esta gráfica, copié la misma gráfica y la pegué. Y sobre esa, cambié acá el tipo de gráfica. Que fue tarjeta. Que fue tarjeta. Ya que escogí la tarjeta. Ya entrando en esta gráfica. Lo que hice fue cambiar esta parte que aquí aparecía en suma. Y puse promedio. Y me aparece el promedio dándole clic a cada una de estas. A cada barra. El promedio de la carne enlatada. El promedio de los condimentos. Me aparece aquí en la barra. Y me aparece acá en la tarjeta. El promedio. También le cambié el fondo y las letras. Aquí en la parte donde se edita lo del objeto. Eso es todo. Sí, la verdad, hasta ahorita, hasta este momento está fácil. Porque lo importante es la práctica. Porque uno al ver el video y no hacer nada, la verdad, no se recuerda de nada el siguiente día. Pero ya uno practicando, sí se puede entender. La verdad, yo ese día no estuve. Pues, si se puede, en la misma clase, hacer el ejercicio mejor. Pero sí, pero sí, está. La práctica es muy importante. Y yo, la verdad, ese día no estuve muy pendiente porque tuve unas fallas en el computador. Y en el celular también. Entonces, me tocó volver a ver el video. Y la verdad, sí, pero no pude despejar esa duda. Que la compañera ya nos hizo la aclaración. Le entendí esa parte. Pero esto todo bien, sí. Me parece fácil. Listo, profesor. Hasta luego, gracias. Hola, profe. Vamos a mostrar mi ejercicio, profe. Pero no cambié de color porque no me fui al video anterior. Ahí me eché una manito yo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. 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 Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Yo voy a intentar exponer, pero la verdad es que el computador está un poquito lento. Entonces... De la forma es mala. Amén. No, están muy lentos, que no dejan nada. Mira, ya se bloquea. No. 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 Gracias. Sí, profe, no, es que está muy... no quiere cargar. No, profe, es que parece que la memoria del computador es muy pequeña para el programa, es muy pesado, el Power BI, pues sí, estuve todo el tiempo como bregando y se me trababa y volví a reiniciarlo otra vez, entonces sí es muy... Sí, profe, sí, es el equipo. Sí, profe, sí, ya cargó. Bueno, aquí está lo del primer, pues lo del primer punto era exportar el documento de Excel acá a Power BI. Aquí está lo que nos pidió de las gráficas por la venta, la suma de ingresos por categoría, por vendedor, por cliente y lo de por regiones. Acá lo del compañero que estaba mostrando ahorita, cuando uno toma los primeros valores, cuando no ha filtrado por vendedor, aparece en todas las regiones, pero hay vendedores que solamente tienen ventas en una sola región, creo que cada vendedor solamente vende en una región, por eso es que solamente no sale en una región, porque ahí yo me di cuenta. Porque, por ejemplo, yo miré que Luis Valdez solamente me salía en la zona... en la zona norte y dije, ¿y las otras zonas dónde están? Entonces fui hasta el archivo original de Excel y lo filtré y me di cuenta que era que solamente tenía ventas en esa zona. Por eso solamente hay vendedores que salen en una sola zona, profe. Aquí está la de los tres vendedores y ya lo último, lo de los promedios, profe. Pues yo con los colores sí no cambié mucho porque no me atrevía a moverlo y ahí se me dificulta un poco. Pero con el video, con la explicación suya, sí fui haciendo poco a poco y es practicando, profe. Y ya lo hice, no les hiciera Пре Compañé su canal, y ya lo hice mucho tan bien. ¿Y ya lo hice? Sí. Lo hice. ¿Qué? Lo hice. ¿Qué? Lo hice. Lo hice. Lo hice. Gracias por ver el video. 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 Ah, bueno, profe. Sí, los fondos tiene para poner, si quiere, para que usted no le dé clic en las barras, sino que aparezca ahí la cantidad ya, la etiqueta, bastantes cosas tiene, igual que el Excel, la verdad, también ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Qué pena. Lo que pasa es que como le comenté al inicio de la de la clase pues yo no cuento con computador entonces trate de descargar la aplicación en el celular y pues es imposible. Además porque pues estoy siempre retirada del pueblo entonces a veces se me dificulta un poco salir de acá de la vereda para ir a buscar un café interna y poder hacerlo. Entonces mi pregunta es cómo puedo hacer en este caso por el tema de los trabajos. Yo entiendo que sí o sí toca hacerlo y es el tema de aplicación, pero siempre es un poco complejo en mi caso. Gracias. 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 Profe, muy buenas noches. ¿Cómo está? No, pues yo un poco preocupado, porque la verdad yo no sé si el computador se me quemó o qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que yo lo conecté y como yo lo tengo que conectar con una extensión para poder trabajar bien y lo intenté prender y no me prende. Yo no sé si de pronto que fue que porque él es un computador ya viejito, se me entiende, es un portátil, pero ya es de los viejitos, es un HP y entonces no me no me quiso activar, no me quiso activar. Sí, claro, yo intenté, intenté conectarlo en la sala, en la otra habitación y no me quiere, no me quiere, pronto no sé, una sobrecarga o qué fue lo que pasó, pero pues no me quiso activar. Pues que además, ¿para qué le voy a negar, profe, ese computador está muy maltratadito, se me entiende, está muy magullado y de pronto usted sabe que ya con el uso y el abuso, las cosas se dañan, entonces de pronto pues sería que se quemó, yo no sé la verdad, aquí soy cabezón con eso. Y ya que usted tocó el tema de la segunda y tercera opción, me parece excelente, porque pues imagínense en el caso de estos, ahorita es muy difícil para uno pues conseguirse otro, otro equipo por ahí tan rápido, porque la mayoría de mis compañeros ellos los utilizan, entonces es difícil. Entonces lo único, lo único sería, lo único sería que pues de pronto algún compañero o compañera que de pronto pueda colaborar para pues para clonarse, para poder hacer el trabajo entre dos personas sería excelente para saber que de pronto uno con quién puede contar, o si no, la otra opción sería hacer lo que usted dice, hacer lo escrito. Ah, ok, profe, muchas gracias, la verdad sí me da un poco un parte de tranquilidad, porque la verdad estaba muy preocupado, y la verdad pues mañana voy a llevarlo al técnico al computador a ver qué fue lo que pasó y ya toca mirar las otras dos opciones. Muchas gracias, profe, muchas gracias. 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 Tampoco, Bruno. Tampoco, Bruno. La clase pasada, jueves y viernes, pues yo no pude ingresar, pero fui a revisar el tema de los LIM y me dice que hay un error. No sé si de pronto era desde mi celular que no me dejaba cargar bien ingresar al LIM. De pronto los demás han podido verificar en el LIM de la clase. Tampoco, a mí me aparece en la clase del jueves, error al cargar en el LIM. Sí, decía, error al cargar el video. Y, pues, yo creí que era, pues como estaba fallando acá el internet, que de pronto era, pues, el mío porque ya me había pasado que intentaba ingresar y no me dejaba. Pero, pues, no sé si a los demás les haya pasado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. la recomendación que se hace es siempre más miremos ahora los dispositivos y menos debe ser entonces que estaba en el error cuando yo lo ingresaba desde acá porque de pronto pues no tenía buena conexión a internet pero yo ingresé el producto morado incluso intenté hay un jueguito que aparece el fuego del ahorcado yo lo hice pero me generaba bastante bastante error entonces yo creo que desde acá de la aplicación como yo entro es por mi celular no por computador sí yo lo hice ese día y no me cargaba entonces me tocó intentar varias veces hasta que al final ya ya lo pude completar Sandra Lorena González lo pasaste Sandra Lorena González nieto ahí está baja un poquito ¿qué es lo que me pareció? ¿qué es lo que me pareció? ¿qué es lo que me pareció? sí señor sino que pues se me pegaba bastante pero yo creo que era como el formato de mi celular porque no no me dejaba como como avanzar son casi dos dos tres palabras que que busca bueno profe muchas gracias bueno señor feliz noche compañeros gracias profe entonces miramos los dos los dos interrogantes mañana es que ahorita me tocó coger del celular porque en el en el computador no me quiso funcionar el micrófono lo estoy reseteando a ver que solucionando el problema si nosotros vamos a hacer si vamos a hacer un informe de inventarios ¿cómo hago para que las ventas que yo realice el sistema automáticamente me las vaya del inventario que yo tengo madre o base me las vaya depurando y me vaya dando el saldo me vaya restando y me vaya dando el saldo hay ocho de macros ok correcto correcto ajá no he dicho que eso así en esa parte de inventario tendría que trabajarlo ese en Excel para que él automáticamente me fuera dando me da roje ok sí señor exacto sí señor pues me hace falta esa parte poderlo hacer con que me o sea lo que quiero es que me vaya generando el saldo que es lo que se ha vendido y generando el saldo de según lo que yo voy metiendo en otra página de ventas de contado ventas crédito de que ese inventario se vaya actualizando correcto correcto sí señor sí señor exacto sí señor ah ok claro los saldos un ejemplo los saldos en otra hoja lo puedo trabajar como una tabla dinámica se podría ok exacto sí señor sí señor ajá no sé no sé sí claro no sé no sé si de pronto no sé si de pronto esté así actuando mal o no pero yo en lo que son ventas de contado lo tengo en una hoja y ventas a crédito lo tengo en otra hoja como para que no se me forme sancocho tengo codificados los clientes sí señor ok ok claro sí señor sí señor ok profe muchas gracias ok profe muchas gracias gracias por la información bueno bueno felt ¡Gracias!